Un corrido se le escribe a quien honor se merece A esos hombres de valor que si pelearon de frente Lo demostraron con hechos que si fueron muy valientes En todo México entero se sabe y se ha comprobado Que en mi estado de guerrero los hombres son buenos gallos Se la han rifado peleando en su tierra y otros lados Allá en el pueblo de Chiapas, muy cerca de Teloloapa También hay hombres valientes, son gallos de buena raza Con su pistola en la mano, a ninguno se le raja Del pueblo que mencioné, de allá es Lucas Salinas Junto con sus tres hermanos, Carmen, Julio y Domingo Demostraron su valor como unos gallitos finos En el año del sesenta le balearon a su hermano Ahí en la calle del pueblo, a balazos lo agarraron Ya no más quedaban tres, enseguida los mataron Ya no más quedaba Lucas, una tarde lo emboscaron Cuando iba a traer su caballo, tiraban de varios lados Con su pistola en la mano, peleó y vengó a sus hermanos El gobierno del estado, ese nunca intervino Porque sabían que Lucas peleaba con la razón El teniente se dio cuenta que era un hombre de valor Él ya no vive allá en Chiapas Pero su sangre vengó Allá en el panteón del pueblo, a sus hermanos dejó También las tumbas de aquellos que a balazos el mató ¡Gracias! 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 ¡Gracias!